José Antonio Ochoa Rodríguez, alcalde de Durango, asegura que en el mes de junio iniciarán los trabajos de las obras que resultaron seleccionadas en la consulta del presupuesto participativo. Todavía no está decidido el monto del número de proyectos. El comité técnico está ahorita sesionando permanentemente. Esperemos que ya este viernes ya tengamos bien claro cuáles son los proyectos, porque entre la primera semana más tarde, la segunda semana de junio, ya tenemos que echar manos a la obra para empezar las obras que ganaron, porque aquí se trabaja en caliente, se trabaja rapidito y tenemos que, no podemos ya seguir postergando este gran... Van a iniciar, ya están licitándolas también, estarán licitándolas en su momento. Sí, junio, primera semana de junio, segunda semana de junio. Afirmó que el comité técnico del presupuesto se encuentra definiendo el número exacto de las que resultaron seleccionadas. Pero señala que iniciarán con los trabajos del próximo mes, ya que no hay tiempo que perder. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.